Para mi torito, en esta semana que estamos así como que con muchos sentimientos a flor de piel estás mi torito, bueno pues tienes que saber perdonar para avanzar si estabas así como diciendo, ay no quiero que venga el tío, la tía y tengo que estarme poniendo una carita de hipócrita pues cambie la cara, ponga una grata sonrisa de un apapacho y un brezo y aprenda a ser humilde y perdonar, Tauro Elige lo que quieres ver, Canal Puebla